Hola que tal, yo soy Collection Maestra y a continuación vamos a revelar más de 40 cartas que acaban de llegar de PSA Amigos míos, el día de hoy acaba de llegar un pedido que mandé a lo de Bulk Ni yo me acuerdo que mandé, creo que mandé Brilliant Lost Así que vamos a ver qué fue lo que llegó y cuántas llegaron en 10 Aquí tengo la cobra sobre, es cuando no quieren pagar No es cierto, no se lo tomen tan literal Es humor, es humor, porque luego me pueden sacar de contexto en alguna red social y si se lo van a creer Entonces vamos a ver qué fue lo que llegó, qué mandamos y que sea lo que Dios quiera Casi me corto, ahí está Vamos a ver, vamos a ver Hay que meterla acá también Aquí está, así es como llegan las cartas de PSA Aquí tenemos nuestro pequeño logo Aquí vienen con una pequeño foam Pero estos individuos jamás te las mandan con sleeves Estas las tienes que conseguir tú aparte Cosa que pues pongo yo Entonces vamos a hacer nuestro primer cerro De cartas de PSA Yo creo que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Vamos a sacar las dos de una vez Tenía pensado hacer uno y uno Pero creo que será emocionante hacerlo de la manera en que salgan las dos Aquí tenemos una Aquí está la otra caja Esta tiene como Ah, esto es como un logo No, no, esto es como un folleto, no sé No sé, casi nunca mando lo de Bulk Y cada que mando lo de Bulk Mandan diferentes cosas Vamos a ponerlo aquí Así que aquí tenemos Pues Nuestro pedido Vamos a comenzar con Vamos a comenzar con este lado La primer carta que nos llegó Es el Charizard de Hidden Fates Esta carta se ve bien Por la parte de atrás también Y el grado que le pusieron es un 9 Es lo malo de cuando mandas muchas cartas A veces le ponen 9 Aunque no hay un motivo como tal Yo la veo muy bien de la parte de atrás y de enfrente Sabrá Dios que fue lo que le vieron Ok Ah, el Suicun de Shining Fates Esta carta es cara Oh, es de 10 Onde como en 150 o 200 dólares Más o menos Empieza y 10 Muy bien Nuestra primer carta en 10 Vamos a ponerla aquí Y vamos a hacer un pequeño cerrito Tercer carta Lucario de Hidden Fates Un 9 ¿Por qué un 9? No puede ser Es lo malo de cuando mandas en bulk Obviamente Yo considero que cuando mandas a A cartas a 150 O de 300 dólares Te dan mejor grade Ese es el centrado Se ve muy bien No me puedes poner un 9 hijo No seas así 10 y 10 Eso Bueno, mire Ya tenemos una carta buena Tenemos dos cartas Dos hits en 10 Estas no son tan buenas Así que Acepto el 9 Acepto el 9 No está tan peor Ok Oh, este es de Astro Variance Este es Trainer Gallery Pieza y 10 Nice Muy, muy bien Nada, nada malo Aquí tenemos tres 10 Ah, el Apra de Shining Face De seguro no sé por qué Siento que la van a haber puesto un 9 El centrado se ve bien Pero recordemos que lo mandamos a bulk Ah, 10 Wow Muy bien El centrado yo lo ve de 10 La verdad Pero como comento A veces cuando manda submisiones Ya me han dado así De Masivas Y a veces se aprovechan Este es Crimson Invasion 2017 Pieza y 10 Wow Que genial Pieza y 10 Esta sí tenía que ser de 10 Está muy bonito el centrado Esta Oye, llegamos puros 10 Casi no llegamos 9 Vamos bien Vamos bien Oh, esta es de mi Ultra Premium Collection Que será 9 Sí, 9 No sé por qué Bueno, este se ve más ancho Este lado que este Pero de ahí fuera No se ve nada mal Esta cartita Pieza y 9 Goose Lord De Hidden Fates 10 Muy bien Oigan, nos está tratando Muy bien Pieza y hoy Como que el certificador Andaba de buen humor Este es de Hidden Fates Esta no es la promo No, esta es parte del set 10 10 Wow Muy bonito Y el arte que lo cataloga Mucho a Azuna en Moon Es como este tipo Como de foliado Está muy, muy bonito Vamos bien chicos Vamos bien Ah, 25 aniversario ¿Qué se habrá sido? 9 o 10 10 Wow Increíble Este centrado La verdad se ve muy bien La parte de atrás también No vamos tan mal Nos han puesto muchos 10 Ah, el Goose Lord Este por favor Tiene que ser un 10 Bueno, se ve un poquito Tal vez un más ancho Este lado que el otro Oh, 10 Esta carta anda como en 150 dólares O 120 mínimo Es Evolving Skies Evolving Skies Recordemos que es uno de los sets Más, más caros El VMAX Secret PSA 10 Vean nada más Qué bonito se ve esta carta El Salamence VMAX The Darkness A Blaze Muy, muy buena carta Ah, el Gengar ¿Qué le habrán puesto? Oh, otro 10 Qué genial Este es de Crimson Invasion Vean nada más Qué bonito está este detalle de holo Está hermoso el holo La verdad Muy, muy bonito Wow Toda esta pila Dieces y nueves aquí Nuestra siguiente carta Es el trío Mol 3 Zap 2 Y Articuno PSA 9 Cuack ¿Por qué? Si se ve Bueno, este lado se ve un poquito Más angosto Sí, este lado se ve un poquito Más angosto Más ancho, perdón Y este lado acá también Así que Se comprende Se comprende Oh, wow El EVP PSA 10 Qué buen Qué buen grado Increíble Recordemos que EVP Siempre va a ser popular Siempre va a ser querido Así que A los coleccionistas de EVP Inviertan ahí Porque todo va a crecer Eternatus El centrado se ve muy bien No me puedes poner 9 PSA 10 Ya sabía No, ya sabía que iba a ser un 10 Muy, muy buena Eternatus The Shining Fates Al cream Esta también es de Shining Fates Carta secreta El centrado Este lado se ve un poquito Más ancho tal vez Así que desconozco Si le habrán puesto un 10 Además Si a todas las demás categorías Se cojo 10 Puede ser que le hayan dejado un 10 Le pusieron Un 10 Muy bien Si muchas veces Si tienes 10 en todas las categorías Porque de acá a acá se ve bien Y no hay puntos blancos Te dejan tu 10 Entonces ellos no redondean 9.5 Ellos es 10 O es 9 Esta se ve muy bien No sé qué quedó Le pusieron PSA 10 Wow Oigan No sé Qué suerte traigo Pero Casi nunca había visto tantos 10 De bulk Porque se ponen muy especiales Con esos PSA 10 Qué increíble Evolving Skies PSA 10 Palkia Esto yo lo saqué Hace poco En un video El Palkia De Accelerations 8 ¿Por qué un 8? ¿Cómo que un 8? No lo puedo creer What the Acá estaba a punto De decir una Palabra obscena Pero aquí hicimos Family Friendly ¿Por qué un 8? Aquí se ve una cortada Que me hice No sé con qué No sé si habrá sido Con el Cobra sobres No sé por qué un 8 No lo puedo creer Estoy en shock El DC UI PSA 10 Sigo Sigo Sin creerlo Del PSA 8 Me dan ganas De romper el case Y volverla a certificar A ver si mínimo Le daré el 9 Burning Shadows Esta carta está muy bonita 8 No lo puedo creer ¿Por qué un 8? Si están recién sacadas De sobres Todas Ah Ya vi Bueno Este sí tiene una razón De ser Este aquí tiene un pequeño punto Tal vez no lo viese O tal vez se les dañó En el camino Porque yo no recuerdo Haber mandado una carta así O tal vez no lo vi Y tal vez no lo vi Vamos a dejarlo a la duda Como que yo me equivoqué Burning Shadows Olo 9 ¿Por qué 9? ¿Por qué son así? ¿Ya empezamos con malos grados o qué? Tal vez esta esquina blanca Es lo que nos afectó El 9 Ah Secret Samacenta Esta carta Acabamos que es del base set De Sorrent Shield Que ya le vamos a decir adiós A esta era En marzo 9 ¿Por qué un 9? No son así ¿Por qué un 9? Esto no tiene razón de ser A menos que esté un poquito Bueno, está un poquito Menos angoso este lado Silvio No me pongas un 8 aquí 9 Bueno Lo tomo Lo tomo Es bueno Este lado está más ancho Que este Así que Se respeta el 9 Lo vamos a respetarles El 9 de este El Blast is Devolutions 9 ¿Por qué? Bueno Este lado está más ancho Este está más angosto Muy Muy respetable De atrás se ve bien Así que Vamos a darles El beneficio de la duda Groudon Team Aqua 10 Muy bien Este sí se ve bien centrado La verdad Este no tenía razón De ser De ser otro grado Que no sea un 10 Umbreon VMAX PSA 10 Genial Evolving Skies Me lo trataron muy bien 10 de calificación Para PSA Ah Esta es de tops Esta salió Un sobre de tops No hace mucho PSA 5 ¿Cómo que PSA 5 Por el amor de Dios? PSA 5 Si está recién Se acaba de un sobre Ah A menos que el sobre Se haya dañado Porque esto no lo había visto Si Esta es la razón Del 5 Wow Esta es la calificación Más mediocre Que yo haya visto A menos que se haya dañado En el sobre Que puede ser una razón Classic Collection Black and White 9 Este es el 25 aniversario El Gavit El Gavit de Sunermundi Hidden Fates 9 9 Bueno Lo tomamos Lo tomamos Ah Lurchifo de Brilliant 9 ¿Por qué un 9? Bueno Esto es un 9 Llegaron más en 10 Que en 9 Estas son las calificaciones Buenas Ah Silbali Tiene que ser un 10 10 Ya sabía Entonces chicos Esto fue todo lo que nos llegó Nuestra pila de 10 Nuestra pila de 9 Y nuestra fila de mediocres El Chari El Burning Y el Pal Que no puedo creer Que haya sido un 8 Por el amor de Dios Si les gustó el video Por favor Los invito a dejar su like A compartirlo con un amigo Llevamos camino A los 100 mil suscriptores Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós